Este amor Este amor Llega así de esa manera No tiene la culpa Amor de complejidad Amor desde el pasado Ven, 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 ven Ven, 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 ven Rambolello, Ramboleya Porque mi vida no va a perder my sin Rambolello Como leía Porque en mi vida yo aprendí a vivir así No te dejes perdón, lleno Tú eres mi vida, la fortuna del destino Eres miro, eres amparador Lo mismo soy ayer, lo mismo soy yo No te encuentres amando Eres posible, no te encuentro de verdad Pues un día no encuentro si de nada Lo mismo soy ayer, lo pienso en ti Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo aprendí a vivir así Bambuleo, bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo aprendí a vivir así Bambuleo, bambulea Porque en mi vida yo aprendí a vivir así Vamoleo, vamoleia, porque mi vida yo aprendeo, vivir así.